Y bueno, me llevó a mí, bueno, vio poder jugadores ahí del barrio, y me toque la suerte de que me diga de ir a la Independiente, a mí, a otro compañero más, y bueno, ni lo dudé, obviamente con el apoyo de mi familia, de mis padres, siempre apoyándome, me preguntaron si yo quería ir, quería arrancar a jugar paralelo, porque era jugar en cancha de Pasto, con cancha de Babi. En el año 1997, 1998, arranqué en Independiente, en la escuelita de fútbol, en mi categoría, yo soy categoría 90, éramos 4, 5, nos dirigí al Mencho Balbuena, me acuerdo, una gloria de Independiente, y ahí arrancó mi camino en Independiente, ahí fue en el año 1998 hasta el año 2011, en el club de Babi terminé a los 13 años, después ya me incliné a jugar solamente en Independiente, pasando por todas las funciones infantiles, por todas las inferiores, jugando dos años en reserva, compartiendo plantel profesional, y bueno, obviamente que pasé toda mi vida en un club grande como es Independiente, pasando millones de cosas lindas, cosas malas, después, en el año 2011, me toca irme a jugar afuera, me toca irme a jugar a Juventud de San Luis, al Argentino A, un torneo muy duro, muy lindo, una experiencia muy positiva para mí, para mi carrera, para mi vida, ponerte a pensar que yo estuve casi toda la vida en un mismo club, en la región, donde dice esa independencia, después estuve un año, en el año 2012, me toca irme a jugar a Suiza, tuve un año y medio en Suiza, también otra experiencia hermosa, fuera del país, volví, me fui otro año y medio más a México, tuve también otro, hermoso, porque bueno, venía de estar en Suiza que no entendía nada del idioma, se complicaba con ese tema, el paso por México me ayudó un montón por el tema de que hablábamos el mismo idioma, bueno, tuve problemas con los papeles, ahí con la visa de trabajo, y necesitaba jugar, y bueno, por intermedio de Enrique Borrelli, que fue coordinador mío de Independiente, surge la chance de ir a Urquiza, donde vuelvo al ascenso argentino, y ahí arranco mi carrera en el ascenso, yo ahí vuelvo, en el año 2013, yo entro a Urquiza por el tema de que un compañero se había lastimado a la rodilla y se abrió un cupo en el mes de abril, y bueno, de ahí en el año 2013 tuve casi tres años y medio en Urquiza, donde también pasé muy lindos momentos, después me tocó irme en el año 2016, 2016-2017 me tocó irme a Barracas, dos años, también un club hermoso, donde ahí tuve el problema de la rodilla, la lesión, que me bancaron en todos los momentos, y bueno, estuve dos años, tuvimos la desgracia de perder la categoría, con Berazategui, el desempate en la cancha de Arsenal, y bueno, en ese momento yo estaba operado, estaba, como quien dice, descendido, y bueno, apareció, apareció y llamó a Agustín Orión, donde me había consultado si tenía las ganas de ir al club, obviamente que el...